Música Ante todo, bienvenido a la ciudad me imagino que ya podrás hacer un análisis de lo que fue el partido hoy en esta cuarta fecha del torneo ante Calafate Si, ya un poco más frío pero si hicimos un análisis rápido y breve lo cual nada, nos involucramos si bien el resultado es anecdótico para nosotros en este momento porque estamos apuntando mucho a formar un equipo y un grupo humano que venimos de muchos cambios, muchas bajas jugadores nuevos que subieron, gente más joven igual si, nos involucramos mucho en el juego de ellos un juego cerrado, más físico la verdad que hoy no nos salió nada no sé si un poco también por cansancio, el viaje un poco la gana de venir, de jugar y demás estábamos con muchos cambios también en los back y en los forward así que nada, intentamos hacer un juego que no nos salió lo metimos más en el juego de ellos, un juego más cerrado y se complicó felicitaciones igual a los chicos de Calafate que no tuvieron un triunfo en la semana hablábamos con Angelo, nos contaba un poco la dinámica de este de este treleu rugby que tiene muchos jugadores que volvieron jugadores de 30 años más o menos que volvieron a la ciudad y volvieron a involucrarse con el club y también hay muchos chicos bastante jóvenes que también están llegando esta primera sí, somos varios, de 30 para arriba es lo bueno de la camada que queda nosotros empezamos en el club hace muchos, muchos años tendríamos 6 años, 7 años que jugamos todos juntos y hoy tenemos la suerte de estar de vuelta dentro del plantel y nada, amalgamarnos con los chicos más jóvenes que vienen con los que ya también estaban, que son históricos en el club tenemos un plantel rico y grande pero hay que trabajar muchísimo es lo que hablábamos después por ahí en la ronda final o sea, que el resultado no es determinante para el proceso que estamos pasando sino que tenemos que aprender de ello como para seguir creciendo y seguir por ahí fortaleciendo las bases y los valores que nosotros queremos más allá de este resultado queda aún la fecha que viene y el partido pendiente con Traigo cerramos en Chenque entre la cancha de Treleu con Chenque y tenemos una fecha pendiente con Traigo que creo que va a ser el 20 de Semana Santa o sea, de Semana Santa el sábado 20 así que nada está bueno porque necesitamos volumen de juego hoy tenemos casi dos equipos así que nada vamos a tratar de charlar con Chenque a ver si pueden viajar con una intermedia la verdad que estaría buenísimo y si no, bueno, armar un equipo un partido allá amistoso con alguna Inter o algún otro tipo la idea es generar volumen de juego en esta primera instancia y prepararnos para el torneo local de allá y apuntando a la segunda vuelta de la Australia ¿qué balance te deja esta fecha jugada? es un torneo donde se dieron resultados dispares Calafate ha demostrado un gran nivel Digo, Traigoch es un equipo muy fuerte también ¿cómo lo analizan en virtud de lo que queda también? sí, son equipos que vienen pasando un proceso también que por ahí lo que nos estamos viviendo hoy ya lo vivieron tienen un poco de ventaja en eso en que nada, se armaron mejor vienen ya preparados del año pasado este torneo ya lo jugaron también nosotros nos tocó jugar en otro grupo a lo cual nos desintegramos bastante cambiamos el cuerpo técnico había muchos jugadores también que se fueron jugadores que vinieron entonces lo importante de eso es todo un balance positivo tratar de trabajar en la unión de grupo en todo lo que es grupo humano y trabajar con lo que es el plan de juego que veníamos teniendo el año pasado no cambiar el 100% sino que empezar a poner conceptos nuevos o algunas cositas como para mejorar la parte técnica bueno, buen regreso y la mejor para lo que queda bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar y saludos a todos